Conoce toda nuestra línea personal para la piel. Jabón de café orgánico. Es un exfoliante natural que elimina las células muertas de la piel, combate la celulitis y erradica los depósitos de grasa corporal presentes en los polos. Jabón de miel natural. Hidrata la piel. Es perfecto para las pieles secas y sensibles. Elimina las infecciones. Eficaz para pieles que sufren de alergias, quemaduras o insolación. Jabón de cacao. Humecta desde la epidermis. Antioxidante. Ayuda a regenerar la piel de manera que recupere su suavidad habitual, gracias a su generoso aporte de vitamina E. Jabón de polio. Por su alto contenido de caroteno. Es especialista para el acné, piel grasa, puntos negros, permitiendo una hidratación extrema. Y por su alto contenido de vitaminas, la cicatrización y regeneración del tejido. Jabón de aloe vera. Es fabricado con los cristales de la sábila, por lo cual contiene minerales, vitaminas, ácidos y aminoácidos. Tiene propiedades de antiedad. Combate el envejecimiento. Ungüento de cera de abeja. Reduce el acné. Combate la celulitis. Elimina rugas prematuras. Hidrata la piel. Aporta ácidos grasos, vitamina E y proteínas que tras ser absorbidas ayudan a mantener la humedad natural. Exfoliante de café. Activa la circulación sanguínea. Elimina manchas. Acelera la cicatrización. Dota de luminosidad aladernis. Reduce el exceso de sebo. Línea natural para tu piel, sin químicos y preservantes.